RPP, la voz de todo el Perú. Vamos de inmediato a Arequipa con nuestro reportero George Huamaní. Él se ha trasladado a la provincia de Islay y obviamente recoge reacciones sobre esta situación que se va a dar el día de hoy, reanudación de actividades del proyecto minero Tía María. ¿Cómo te va, George? Muy buenos días. Hola, George. ¿Qué tal, Carlos? Joana, en directo, hemos llegado en esta oportunidad a la provincia de Islay, pero nos hemos trasladado específicamente al distrito de Cocachacra, que está aproximadamente a una hora de mollendo y a dos horas y cuarto de la ciudad blanca de Arequipa, porque los pobladores todavía, esta es una provincia que tiene este distrito, perdón, está específicamente el río Tambo, donde se siembra gran cantidad de diferentes productos, como la papa, ajo, cebolla, entre otros. Pero vamos a conversar, a ver, con los ciudadanos, con los pobladores que están, con los agricultores que están en esta localidad, sobre el anuncio de la compañía minera Sauder, que desde hoy, lunes 1 de julio, reiniciará sus actividades en el proyecto Tía María. ¿Pero cómo está? Bienvenida. Coméntenos, ustedes, ¿cómo han tomado este comunicado? ¿Cómo han tomado este comunicado de la empresa minera? Buenos días con todo el Perú, con todos los que nos oyen, en todo Perú, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué les puedo comentar? Esa noticia que ha sacado Tía María, o sea, no es oficial, no es verdad. O sea, nadie ha dado licencia y tampoco permiso. En primer lugar, será que el alcalde, por su parte, escondidas, o... Bueno, ¿quién sabe quién es el que habrá dado permiso, autorización? Porque la población en ningún momento ha dado permiso ni autorización. Entonces, nosotros, como pobladores, como que vivimos acá en el sitio de Cocachacra, y en toda la provincia de Isla y en el departamento de Arequipa, que pertenece, no queremos a la minería. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nos afecta bastante lo que es la agricultura, el trabajo. Nosotros vivimos gracias a esa agricultura. Damos de estudiar gracias a la agricultura. Damos de comer a nuestros hijos gracias a la agricultura. Y es en torno a esa agricultura que nosotros vivimos. Porque a todo el sur, y mayormente, casi a todo el Perú, llega lo que es el arroz, llega la papa, llega el ajo, esa es la mayor producción. Y, entre otros, hay bastante producción también. Bueno, no, es todo lo que es. Ahora, en su comunicado dice que ha venido a Sauder, ha venido desarrollando actividades que forman parte del acondicionamiento y preparación de áreas, así como también han conversado con la población. ¿Es cierto esto o no es cierto? Es completamente mentira. No ha conversado en ningún momento con la población, porque tendría que mostrar con pruebas que ha conversado con la población. Claro, hay pequeñas personas que se están vendiendo ahorita a lo que es a Tía María, que están yendo a trabajar arriba. ¿Con qué? ¿Con qué mentira? Están yendo a pintar piedritas, haciendo señalizaciones, plantando arbolitos. Y ese es el gran engaño. Y lo peor de todo es que están yendo a escondidas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vemos que la gente se va como a las cuatro de la mañana, o cuatro de la mañana se va, se esconde de nosotros, de la población. El carro está escondido. Ahora llegan en la tarde, siete de la noche, a escondidas también. En la oscuridad llega el carro y la gente se esconde como que estuvieran mirando al cuco. ¿No? Y eso es algo que... Creo que ustedes no están a favor o están a favor o en contra, desde que se reinice el proyecto. Estamos en contra de la minería Tía María. Bien, el testimonio, Carlos, Giovanna, sobre los pobladores que viven en estos momentos. En estos momentos la gente está saliendo a desayunar. Es una mañana un poco fría en el distrito. Ya también se van a la chacra a trabajar. Están sembrando en estos momentos lo que es la papa. Pero es el testimonio solamente de una de las personas que vive acá en el distrito de Coca Chacra. Directo en directo, RPT. Muchas gracias, George Guamaní, por esa información desde Arequipa. Bueno, llama mucho la atención, ¿no? Porque desde el otro lado, en el reinicio de estas actividades, lo que se anunciaba es que ya habían acuerdos sociales y también políticos para nuevamente reactivar todas las actividades que se darán hoy justamente en el proyecto Tía María. Siete de la mañana con 22 minutos. Gracias.